Tiro libre, ¿qué va a tomar Peñarol? Este equipo necesita un cambio y tu cherva también es cambiate a Jaguarón y a Córdoba que siempre es mejor el original que la copia Jaguarón, 2-9-10-8-11-36 Están cero a cero, levanta la pelota Peñarol, viene al centro del segundo palo, entran varios, entre ellos Terán, la pelota que se lo que pasa, corre Zairoscal, Abascal que lanza cortito atrás, la pelota para Torres, atropella Torres, corriendo, ya está complicando, corriendo, no digo qué figura, pero ya desnivela Torres, ha tomado Badó, Badó para Torres, Torres, tiró Gol, gol, gol de Peñarol, Torres, que corriendo complicada, imagina usted con este tiro bárbaro, impecable, implacable, a la base el palo izquierdo del portero Falcón Y a los 5 minutos, el sustituto de Matías de Los Santos, corre, que corriendo, que con cintura de mimbre, ya le complicaba la vida a Lozano, Pablo Álvarez Y también a Valdez, de Ketra, perfejo, justicia en el estadio, campeón del siglo, pasó a ganar Peñarol En el día del niño, este gurí, este chiquilín entró y asumió la responsabilidad del equipo, se animó, no tuvo miedo al papelón, sin ataduras, sacando su número de arriba, buscando el remate La cruzó con la zurda, pero era mucho más, Boston River muy tirado atrás, gana el carbonero y es merecido Habitaba, hacemos la vida más fácil Gol y la noche, para crecer Porque abre los brazos y se favorece, abriendo los brazos, es una posición que no es natural En el reglamento de antes, en el reglamento de antes, cuando se buscaba la intención, creo que no tuvo intención Kajelmajer Pero con la nueva reglamentación, es penal, fue realmente perjudicado Boston River Ya le dijeron a Breu que fue penal, y se arrima a Breu para hablar con el cuarto árbitro, hay tiro libre como córner corto, que va a tomar Peñarol Pensaste en ahorrar, pensaste en supermercado, la familia en sauce, otro supermercado de Tamisur Estamos casi en 39 Sería Rodelú la mejor pizza del país, Rodelú en el parque Rodó Le va a pegar con confianza, Joaquín Piquerez Cash, líder en confianza Está ganando Peñarol por un tanto cero, recién mano de Kajelmajer, fue penal contra Peñarol, que no vio el juego del partido, que tampoco vio el primer asistente Levanta, aplanta Joaquín Piquerez, vino al segundo palo, salvó el portero, hiciste Peñarol, ahí tiene el gol, viene Terán, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Tomó rebote Terán, todo nace de un centro levantado por Piquerez, pelota el segundo palo Chisco pareció más que un atacante, un salero, la pelota quedó bollando Y Terán que tira potente y alto, decretando los 19-20 a un minuto de un penal que no se cobró como correspondía a favor de Bostor River Ahora Peñarol anota el segundo, ¡Colgalo Terán! ¡Colgalo! Como goleador, segundo gol consecutivo, después del clásico marca también hoy David Terán, la importancia de una pelota quieta, bien lanzada, el ejecutante cambió, esta vez Piquerez de muy buen partido Al segundo palo, primero Abascal, después la remetida le quedó suelta, libre para definir, nadie atinó a nada de Bostor River No, perdónatenás, un segundo gol que huele a partido para Peñarol Habitaba, hacemos la vida más fácil Gol y la doce, para crecer Viene Torres, coloca la pelota por bajo y al córner